...vacacional que ya está llegando a su fin. Bueno, a ver, todo lo que uno logre por encima del año pasado y por supuesto del anterior 2020 es una noticia positiva. Nos va bien, hay más pasajeros, hay más visitantes, más gente disfrutando de los destinos, pero no llegamos a los números necesarios. La isla de Margarita reportó o reporta cerca de 40% de ocupación y además que está habiendo un fenómeno, por ejemplo, en la isla y otros destinos, que es que la gente tal vez no está quedándose tanto en hoteles, sino que busca quedarse en algún apartamento, en alguna vivienda de algún familiar, algún amigo, pudiera ser esa una de las alternativas. Claro, buscando subsanar el tema de los gastos. Claro, claro. Hay destinos que reportaron en el mes de septiembre o agosto-septiembre, ocupación del 20-30%, ¿no? Aparentemente la ocupación hotelera de enero a julio, todo el país, todos los hoteles de todo tipo, alcanza un 30% y eso no son números todavía. Y esa ocupación hotelera, cuando hablamos de turismo nacional e internacional, se puede decir que en su mayoría es turismo nacional, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto, porque no tienes una llegada de visitantes internacionales, no hay aún un flujo consistente de visitantes. Sin embargo, pudimos tener, en plena pandemia, hay que reconocerlo, la llegada de los rusos fue significativa, súper importante. Llegamos a 15.000 rusos en la isla de Margarita y algunos otros puntos de Venezuela. Lamentablemente se suspende por el conflicto con Ucrania, la guerra, pero bueno, se está anunciando que regresan ahora en octubre. Y vienen con fuerza, con aviones grandes, con una gran cantidad de pasajeros y eso es una gran alternativa. Igual que la reconexión con Colombia. Colombia, los colombianos les encanta Venezuela, les encanta Mérida, les encanta San Cristóbal, aman la isla de Margarita. A la isla de Margarita en el año 2018 aproximadamente hubo operaciones especiales durante varias semanas de verano y así años atrás de esto, donde venían cientos o venían miles de colombianos a disfrutar de la isla de Margarita. ¿Qué es lo que hace falta? Eso, esos negocios, esa reconexión, lograr hacer el bloque con algún destino que decida venir para acá. El hecho de que los rusos hayan volteado la mirada hacia Venezuela y sobre todo en plena pandemia, es una gran oportunidad porque habrá mercados similares que dirán, bueno, pero si los rusos van a Venezuela, ¿por qué no nosotros? Y eso pasa mucho porque es el boca en boca, ¿no? Y si la gente les fue bien en Margarita, donde aparentemente pasó, fueron bien atendidos, bien recibidos, la pasaron bien, entonces, bueno, eso es una alternativa para nosotros. Claro, y por ejemplo, con el tema de Colombia, yo leía en unos índices que los colombianos son, o eran en su momento, pues, una de las principales personas que venían a nuestro país. O sea, que el turismo internacional, en primer lugar, estaba copado por colombianos. Entonces, ahora, con esta noticia, pues, significa que va a venir un repunto muy importante, por ejemplo, para diciembre, que es la próxima fecha o temporada vacacional. Hay buenas expectativas para diciembre. Claro, sí, es así, lo que pasa es que habría que ver cómo es el mercado colombiano con sus vacaciones y sus viajes. A lo mejor, si lo hace con mucha anticipación, no da chance ya que viajen en diciembre, cosa que dudo, porque son similares a nosotros, nos gusta a última hora, por alguna razón nos encanta, y bueno, entonces, en eso andan. Pero sí, yo creo que va a ser así, porque tenemos anuncios de, bueno, Combiasa empieza ahora mismo, la semana que viene a volar a Bogotá, viene Wingo volando a partir del primer día de octubre, y tiene los otros anuncios por llegar. Entonces, de una u otra forma, mira, hay un intercambio étnico, hay colombianos que vienen a ver su familia o vienen a ver el destino, venezolanos que quieren ir a ver su familia allá con el tema de la diáspora. Entonces, es todo, son reuniones de negocio, tal vez diligencias médicas. Y con el tema de la diáspora venezolana ha pasado algo, y también con el tema de la pandemia, vi que muchos compañeros, amigos, familiares, pues decidieron, apenas pues se normalizó un poco la situación de crisis sanitaria, regresar a Venezuela de visita y ver a sus familiares. Han regresado muchos por cuestiones de visita, ¿no? Hay unos que han venido para quedarse, pero otros que vienen de visita. Y que además, pues han también sido embajadores de nuestro país, ¿no? Mencionando las bellezas que hay en Venezuela, y también viene ese turismo, ¿no? De gente, no, conozco ya muchos venezolanos, me recomendaron tanto su país que quise venir a conocerlo. Eso también puede venir. Es así, fíjate que lo que ha pasado, por ejemplo, con estos influencers o youtubers que han venido a Venezuela, ellos vinieron por su lado, vinieron sin ninguna... Bueno, ahí está Alex Tienda, que es la entrevista que sigue. Ah, bueno, perfecto, viene Alex Tienda, maravilloso. Son casos emblemáticos de lo que un país representa cuando está tapado por un container de noticias negativas, ¿no? Sí. Cuando te apartas un poquito, y aparece alguien sin ningún interés, y no viene con su cámara, y muestra, gracias al poder del alcance de sus redes, lo que está pasando en Venezuela, entonces la gente empieza a reconsiderarlo, desde la gente de otras nacionalidades hasta el venezolano que está afuera. ¿Qué demuestra esto? Esto demuestra una gran oportunidad en cuanto al tema comunicacional. El turismo venezolano necesita una estrategia comunicacional consistente, y que esté además engranada desde el sector público y el privado. Todos tenemos algo que decir, pero hay que decidir cómo lo vamos a hacer y por dónde lo vamos a hacer. Tenemos que luchar contra esa montaña de noticias negativas, que si son o no son, no importa, pero el turismo tiene que seguir hacia adelante, ahí está el Salto Ángel, ahí está Mérida. Sí, porque cuando veíamos ese documental, así como otros youtubers que han venido de viaje a Venezuela, vemos que se sorprenden cuando dicen, ah, pero aquí hay esto, hay lo otro, las maravillas naturales que tiene nuestro país, la resiliencia de la población ante la situación o las noticias negativas que llegan, incluso cuando han venido colegas periodistas me dicen, ah, Rosa, pero en los supermercados hay de todo. También muchos se quedaron con la Venezuela donde pues no habían productos, había una escasez importante, que fue una realidad muy dura para nosotros, que ya se superó y no quiere decir que el país se arregló, que el país esté en las mejores condiciones económicas, pero también es importante destacar que todos los países del mundo tienen problemas, incluso México, que es uno de los destinos turísticos más importantes de Latinoamérica, también tiene graves problemas de inseguridad, pero a la hora del turismo, no sé si es turismo burbuja o cómo le denominan, pero han logrado catapultarse como un gran destino turístico, pese a las noticias negativas que también hay sobre ese país. Gracias por decir eso, porque eso demuestra claramente lo que te comentaba antes, de una comunicación eficaz. Tú no puedes tener una campaña de turismo o de publicitaria con cada ministro. Tiene que haber una campaña que por fin se decida, se coloque y se ponga en práctica, no importa cuántos ministros pasen o cuántas personas pasen o cuántas pasen por ese turismo. Y debe ser engranado los dos sectores, ambos lados de la moneda, para decir lo propio y lo bueno que tiene este país para el mundo entero. Entonces, sin duda alguna, el tema comunicacional es vital, es necesario decirle a la gente lo que está pasando, la gente sigue, como dices, pensando que las cosas están de una u otra forma. Vuelvo y repito, hay unos retos importantísimos en cuanto al tema de los servicios públicos es importante. ¿Qué pasa entonces? Perdón, tenemos una falla en la energía, la luz no funciona o hay problemas importantes en el país. Pero la gente va a tener que entonces buscar alternativas, va a tener que buscar la forma de generar sus propias energías, pero viene una ley de la asamblea que dice que sí la vas a generar, pero tiene que ser limpia. ¿Eso a qué nos lleva? Energía fotovoltaica. Es colocar planchas solares en la posada, en el restaurante, en el hotel. Y tenemos que pensar en eso. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Hay que darle crédito a la gente del turismo. Debe empezar a darse... Crédito formación también es importante. Claro, pero debe existir en Venezuela algo muy importante que se llama crédito verde, que es que la banca se voltee, claro, con las condiciones necesarias y demás, se voltee y de los microcréditos o créditos necesarios para que esa persona que tiene una posada, que tiene un hotel, un restaurante, pueda empezar a generar su energía. Y además es verde, porque no es una planta, no es gasoil, no es humo, no es ruido. Es la mejor forma de hacerlo. Entonces, vamos a trabajar en función de eso, sí, pero tiene que ser un plan bien estructurado, pero no hay que perder tiempo, hay que arrancar ya. Ahora este año también está presente el tema del Premio Nacional de Turismo. También es una de las novedades y se empieza a dar a partir del Día Mundial del Turismo, que ya corresponde a la semana que viene. Otro hecho novedoso y que también puede ayudar a motivar al sector. Es un hecho novedoso, esto es impulsado por el Ministerio de Turismo, nos parece muy positivo, nos parece muy bien que lo hayan llevado adelante. Nos hubiera gustado participar un poco más desde el principio en la organización o en la decisión, pero por supuesto que lo aplaudimos. Es que todo lo que tú hagas en favor de enaltecer de alguna forma, potenciar de alguna forma, vuelvo y repito, a ese dueño de hotel que se para todas las mañanas a atender su hotel, a botones de un hotel en Mérida, a la señora que hace las empanadas en Pampatar, todo lo que hagamos en función de defender el esfuerzo de ello, se va a ver retribuido en cosas positivas de una u otra forma. Bien, agradecemos su participación en este espacio con su mensaje final ya para la población venezolana sobre las expectativas que hay para el crecimiento del sector turismo en nuestro país. Encantado de la vida de estar acá. El turismo es la salida económica de este país, sí o sí, así de sencillo. Bueno, gracias por estar con nosotros en este espacio Argumentos. Al regreso de la pausa vamos a presentarles una entrevista que fue realizada al documentalista y youtuber mexicano Alex Tienda acá en nuestra sala de preventas de Globovisión, pues él estuvo esta semana en una gira de medios conversando sobre el programa social que vino realizando a raíz de su visita hace año y medio en Venezuela, luego de conocer las bondades turísticas y también la realidad social, en Venezuela creció el programa Gracias Venezuela junto con la ONG Unos Venezolanos y también la compañía Media Travelers. Inició un trabajo social en Petare, vamos a conocer de qué se trata y también conversar parte de su visión como un viajero mexicano de las bellezas que encontró en nuestro país Venezuela. Nuestras cuentas en redes sociales, como siempre a su disposición, por ahí nos han escrito parte de los destinos turísticos que ustedes quisieran que nosotros pues visitáramos, que conociéramos, de que se hablara sobre nuestro país. Agradecemos su participación en este espacio, nos vamos a una pausa y ya regresamos con esta entrevista.